Y este es el ritmo de la banda La Cierreña, suena de bonitos, échale Que babos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de mi caela Le puso el doctor la mano en la frente Y ella le contestó, esa mano está caliente Que babos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de mi caela Le puso el doctor la mano en la nariz Y ella le contestó, esa mano no va a ir A que mano tan traviesa Y en la voz que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de mi caela Le puso el doctor la mano en la boca Y ella le contestó, esa mano me provoca Que babos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de mi caela Le puso el doctor la mano en el pecho Y ella le contestó, por ahí se va derecho Que babos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de mi caela Le puso el doctor la mano en la cintura Y ella le contestó, ay doctor que sabrosura Que babos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de mi caela Le puso el doctor la mano en la rodilla Y ella le contestó, la reversa es para arriba Que babos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de mi caela Le puso el doctor la mano en la frente Y ella le contestó, esa mano está caliente Que babos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de mi caela 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 Yo quiero saber los males de mi caela